Racing tuvo mucho más tiempo la pelota y la manejó mejor en el primer tiempo. Vieto y Depol eran los jugadores que con su movimiento y con su buen pie lograban de alguna forma desordenar el prolijo dispositivo defensivo del conjunto de Morant. El gol llegó con una combinación de Depol por izquierda, un centro para la cabeza de Vieto que con mucha lucidez lo vio entrar a Camoranesi y le bajó la pelota para decirle Tomay Acelo. Lo hizo el campeón del mundo con la selección de Italia y Racing parecía que se encaminaba a una nueva y tranquila victoria, pero con el paso de los minutos no aumentó la ventaja que hasta parecía merecer. Cerca del final cuando iban 40, Achucarro llegó al fondo, pase al medio, definición de Moreno y Fabianessi y el partido termina con un reparto de puntos que por lo visto en la cancha nos parece injusto.